Osías el osito en Mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor me lo da suelto y no enjaulado, adentro de un despertador. Osías el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con catorce pececitos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté solito, un poco de conversación. Osías el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela, que me las lea en camisón. Osías el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol. Y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. Osías el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un cielo bien celeste aunque me cueste. De verdad, no cielo de postal, para irme por el este y el oeste. En una... ¡Dale, Miki, eso! ¡Y a la... ¡Tres, tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, listo! ¡Y a la... ¡Tres, tres! ¡Fueguen, hola, señores! ¿Están? ¿Lucharon? ¡A la una, a la dos, y a la tres! ¡Dica, señores! ¡La Issa, la Issa, la Issa! ¡No está Isabela, no está! ¿No está? ¡Está Isabela! ¡Está Abela! ¡Está Isabela! ¡Está, está! ¡A ver! ¡El sol se dejó crecer! ¡Crecer los bigotes! ¡El sol se dejó crecer! ¡Crecer los bigotes! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bigotó! ¡Dónde está la luna! ¡Ah! 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 Lo tiene cola y ese color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma ¡Salta, hija! ¡Nahoria! ¡Miam! Todos los conectos dan la vuelta Y se van ¡Salto! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Esto! ¡Muy lejos! ¡Besos! ¡Muau! ¡Muy bien! ¡El conejo tiene muchos besos! ¡Muau! ¡Muau! ¡Muy bien! ¡Qué lindo verlas! ¡Qué hermoso este cartel! ¡Mirales chau a las señalores! ¡Chao, señalores! ¡Chao, señalores! ¡Nos vemos la chica! ¡Que nos volvamos a ver! ¡Mierde de la vida! ¡Todo lo que quieres! ¡Que nos volvamos a ver! ¡Que nos volvamos a ver! ¡Muau! ¡Cinco ratóncitos Cinco ratoncitos ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy cepillando los dientes. ¿Cómo se cepillan los dientes en el lobo? ¿Se ve ahí? Y lo que es el lobo, que mientras el lobo no está, el lobo está. A ver, ¿qué está pasando el lobo? A ver. Me estoy cambiando. No, no, mira acá el lobo, lobo, lobo. No, no está, no está el lobo. No está en el bosque, mientras el lobo está. ¿Lobo está? A ver, ¿qué está haciendo el lobo? ¿Qué está haciendo el lobo? Está el lobo. Estoy hablando por teléfono con la abuela. ¿Qué está haciendo el lobo? La abuelita. El lobo no está, lobo está. ¿Qué está haciendo el lobo? ¿Qué está haciendo el lobo? Me estoy haciendo un desayuno. Estoy por comer huevo frito. Am, am. Frutas, licuado, tostadas. Más, am. Más. 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 La celona está, lobo está, sí. Yo te deseo lo mejor por sí, no vuelvo a verte más. Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar para acordarme de vos y volverte a respirar.